Moreno, va Moreno y estabilizado, Moreno tiene el cuarto, Moreno, y gol, goooooool de la América de Cali que es el finalista Francio Viedo, Maciri, el centro de Maciri, gol, Moreno otra vez, goooooool de la América de Cali Sancur, por elevación desperdició esa oportunidad, luego aquí entre defensa y el cantante Leonardo Fabio Moreno se encarga Hombre, Gerson González Ferreira, el dolor de cabeza Va Ferreira en el área, tira arriba, cabezazo, marco, gol, gol de la América de Cali Más para el Junior, que obtuvo victoria frente al conjunto americano, dos goles por uno no obstante, que el cuadro de Diego Baña comenzó ganando con este remate después de un tiene nueve puntos, el segundo es Atlético Nacional después de su empate de anoche con cuatro el nacional ecuatoriano tres y universitario uno, Tellez y Leonardo Fabio Moreno están en la tabla de goleadores en la tabla de goleadores es el número de buen gol, no, de buen remate antes de cuidar al gano el centro de Franca Oviedo gol gol de la América de Cali baila Moreno, baila, baila la gente de la América aquí la anotación de Leonardo Fabio Moreno en un múltiple rechazo, dos de ellos de Calero para el uno por cero el segundo también de Leonardo Fabio Moreno rematando de pierna surda dos por uno dos por uno Franca Oviedo la apertura para que corra Moreno gol 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 de la América de Cali apareció el cantante Leonardo Fabio Moreno y canta el primero de la América de Cali Moreno y el tercero después de esta buena jugada y buena definición Leonardo Fabio Moreno 3 a 1 final para la victoria de la América de Cali minuta ataca columbijczyków dośrodkowanie Juliana Vasquesa ibramka Leonardo Moreno Diablos Rojos czerwone diabły tak mówi się ze względu na barwy o klubie Scali o klubie América de Cali i ten klub el partido Cali buscando lógicamente clarificar el marcador y atención de aquí se inventa esta Leonardo Fabio Moreno y la tira por arriba la salida de dudamel y la pelota la mete al fondo para el gol del empate golazo americano también Leonardo